Hablamos de otra muerte de una mujer en Cochabamba, esta vez una joven de 18 años que presuntamente se habría quitado la vida. Sus familiares no creen en esta versión y piden a la policía investigar. La madre de la joven que fue encontrada con un impacto de bala en el pecho en un inmueble de la calle Tawantinsuyu exige a las autoridades conocer qué es lo que pasó con el proceso que instauró en contra del teniente Cristian Miguel López Villanueva que fue acusado por el presunto delito de estupro de su hija cuando tenía 16 años. Y el sargento Pauasi creo que el investigador no sé si tiene que estar neutral o pa' este lado, pa' este lado. Él venía a mi casa mostrándome 5 mil dólares de su pantalón que no siga con la demanda que ellos tienen dinero, más bien voy a perder el tiempo. Denunció que el investigador asignado al caso en aquel año constantemente la hostigaba y la amenazaba para que se tire la denuncia en contra del teniente. Venía y se entraba a la casa porque donde yo vivía vivía en alquiler y era una puerta y se entraba parcial cerca a mi puerta. Se entraba, sí, era increíble. Ha venido su tío desde La Paz que es policía. Venían con una niña diciéndome que cómo hago caminar yo a esa niña, que por mi culpa le va a pasar algo, que es hermana de este tal Cristian. Aseguró que su hija desde aquella fecha quedó sumamente afectada, al extremo que la defensoría de la niñez la separó de ella. Incluso hasta las de la defensoría me han quitado a mi hija, no me han dejado a mí ver a mi hija. Yo quería cuidarle a mi hija. Asegura que otras niñas que fueron voluntarias del grupo GACIF en 2017 también fueron víctimas de agresiones sexuales. La verdad ha venido el teniente Rojas, él era también instructor y sabía lo que estaba haciendo el otro Cristian. Sabían porque eran dos instructores que se agarraban a todas las niñas. Y todavía hay más casos. Venía otra chiquita que se ha embarazado para otro policía y le han llevado a Buenos Aires y su bebé ha muerto. En este caso desde la Defensoría del Pueblo informaron que solicitarán un informe minorizado de todo el proceso en el caso del teniente acusado del presunto delito de estupro.